Hay un evento más caliente que el sol. Es el evento latino del año. Llegan los Hit Latin Music Awards. Ritmo. Shows en vivo. Hit Latin Music Awards. Se sienten, se viven y se eligen en la paradisíaca capcana. Una premiación única con los artistas más convocantes de América Latina. Diez categorías. Y miles de personas eligiendo a sus ídolos. Un evento al aire libre con la presentación especial de Ismael Cala. La fiesta que hace vibrar a América Latina ya está aquí. Shows, playa y una premiación única donde los artistas más populares son premiados por sus fans. Hit Latin Music Awards. Se pone muy bueno. El público premia a los más grandes exponentes de la música latina. Hit Latin Music Awards. El evento latino del año ya está aquí. Presentado por HTV. Se pone bueno.